Nos detenemos ahora en una localidad albaceteña modélica en políticas de empleo. El Ayuntamiento de Pozo Cañada ha logrado reducir el número de parados hasta un 28,4%. 356 desempleados se contabilizaban en junio de 2015 y a término de 2017 la cifra cae hasta los 255 desempleados. Buenos datos a los que acompañan los contratos efectuados aumentan un 74,2% y la afilación a la seguridad social por encima del 40%. 111 vecinos han abandonado así las listas de empleo gracias a los planes de empleo municipal y al apoyo depositado en los empresarios durante estos años.